Desde muy niño quedó sin padre porque un cobarde se lo mató Fue limpia vidrios allá en su tierra y a como pudo sobresalió Mil cosas malas hizo en su infancia y en ocasiones hasta robó Pero su madre con sus consejos del mal camino lo rescató A los veinte años se fue pa'l norte y en poco tiempo empezó a vender Primero gramos, luego pedazos y después kilos hasta de a cien En pocos días volvió a su tierra de una manera muy diferente Talla una troca bien arreglada le dio dinero a toda la gente A su viejita le dio un abrazo y de inmediato se la llevó Varios millones pagó el muchacho por una casa que le compró A los amigos les da la mano y a las mujeres les da su amor A los traidores les da pa' bajo y a las parrandas les da sabor En unos días salió en la prensa que un hombre muerto alguien se encontró Eran los restos del asesino de al que a su padre le arrebató No digo su nombre porque no puedo pero algún día se los diré Yo soy nativo de Sinaloa, tierra que nunca olvidaré Amén 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 Gracias.